Con el auspicio del nuevo Baby C Cuidado Total, aniversario de tarjeta más y Entel, el auspiciador de la selección, presentamos Factor X Chile Es tiempo de conocer al ganador de Factor X Chile ¡Esto es! Una competencia que llevó cinco meses desde esa búsqueda, llega a su fin ¡Más de 10.000 talentos convocados! ¡Factor X Chile! Cerca de 300 canciones interpretadas No es un cabaret Un jurado que puso de manifiesto sus diferencias Tito, yo tengo cuatro grupos, ¿cuántos tiene usted? Ok, no te preocupes, él es músico solamente Cuando le sale a Tito, yo le digo a él sobre todo que se lo ponga, para que no le escuche Tito, ¿sabes? ¿Ese está? Bien, perdón, yo sé que es una casi una pregunta Una contienda de esfuerzos, emociones y despedidas ¡Es que no es la cara! Una usted se equivocó en la canción más importante de su vida Hoy la gran fiesta de la música llega a su final Impresionante se la comprende hoy sabremos quién es el ganador de Factor X Chile Carmen Madriela Mercio uno de ellos se transformará en la nueva estrella de la canción bienvenidos a las grandes finales de Factor X Chile Buenas noches Chile señoras y señores bienvenidos a Factor X Chile hoy capítulo final, capítulo 20 la gran final de nuestro programa ¿cómo están? hoy tenemos una sala repleta de público tenemos mucha afectación en todo Chile la gente está votando desde el día jueves tenemos a esta hora ya sin comenzar todavía la última gala de nuestro programa récord de votaciones a través del mensaje de texto pueden seguir votando hoy regalamos un millón de pesos en el servicio de mensajería de texto señoras y señores comienza el capítulo 20 comienza después de 5 meses de búsqueda el camino para encontrar esta noche al verdadero Factor X Chile y hoy abrimos los juegos con ellos ellos tres son protagonistas también de nuestro programa con ustedes los jueces de Factor X Chile él llega a un clavo como nadie hoy puso dos finalistas en esta clave en carga decisiva de Factor X y el maestro Tito Beltrán ella en la gala anterior lamentablemente despidió a su último representante pero hoy está acompañada saben de quien de todo Chile la reina huachaca Karen Dogenweiler y desde Buenos Aires llega un rockstar que viene a defender a su último participante en juego él dice que la juventud y se lleva Factor X Chile para lesionar a su archirrival el señor Zeta Pósio bienvenido por favor ya cómo está nuestro jurado a tomar asiento por favor hoy día una noche de mucha afectación le quiero recordar a ustedes que al jurado mientras toma posiciones buenas noches señores del jurado cómo está el público por acá una locura hoy día le quiero recordar que hoy el mecanismo es muy simple nuestros tres finalistas cantan la primera ronda con una canción que eligió su mentor luego cantan una segunda canción acompañada de una estrella invitada y luego uno tendrá que irse viene el duelo final con una tercera canción que le eligieron ellos de lo mejor de su repertorio señores del jurado quiero desearles mucha suerte ¿están preparados? ¿listo? ¿Karen? ¿Zeta? ¿está preparado el público? ¡Sí! hoy tenemos hinchada por doquier señoras y señores vamos a abrir esta noche con un musical maravilloso porque hemos querido invitar a los doce finalistas a los diez que ya están eliminados ellos en representación de los más de diez mil que se inscribieron en los castings con los que iniciamos en el verano nuestro programa hoy vienen a decir también tenemos Factor X Chile señoras y señores se inicia la gana de Factor X Chile Factor X Chile A veces me siento perdido, me siento solo confundido Y entonces me hago a las 6, 1-0 te doy vuelta I'm sick people, don't buy like you, so like me, baby Yo canto para alguien como tú Por la noche de nadie, tu versión de este momento Y la música que cuando llega, tiene los 3 momentos Tus sentimientos vida llena, nunca más de eso es Yo, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz I'm sick people, no hago me, son 6 Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby Yo pienso para alguien como tú, solo como tú Este corazón herido, la música le da sentido Le damos con ambos tus alas, le damos a tus pies camino Oh, is anybody else there, feel like a fear Should have found better way, so we can heal I'll be singing for someone, I don't like you, solo like me, baby Yo pienso para alguien como tú, solo como tú I don't like you, solo like you, yo pienso para alguien There's something about you there It's my heart, it's my soul I don't like you, solo like me, solo como tú, solo like you I don't like you, solo like me, solo como tú, solo like you Do you want me, solo like me, solo like you, solo like you Una noche maravillosa que comienza Para botar tensiones Buenas noches a todos Que lo que le demos un aplauso enorme Aquí están nuestros 12 finalistas 3 Que siguen en carrera Sergio, Madriela y Stanley Otros 10 Que nos dejan Pero que de verdad, por favor Vengan por favor, vengan por acá por favor Que lo que demos un aplauso a nuestros 3 finalistas De esta noche Y quiero que le demos un aplauso más grande De verdad, de todo corazón Al trío Agnus A las dulces Tabu Tania Yorvano Envi Andey Paolo Rodríguez A Duana Héctor Núñez Y a Jennifer López Y ya se han convertido en estrellas Muchas gracias Vayan a descansar todos, por favor De todo corazón Y ustedes 3 También A prepararse El aplauso para Sergio Carlas Madriela Martán Y Stanley Bison Que se van a preparar Para esta gran final Vayan nomás Le quiero recordar Le quiero recordar que usted Ya acá, ahí estaban los 3 Puede seguir votando Tenemos récord de votaciones Abrimos las votaciones el jueves Pero usted todavía puede votar Hasta que yo le diga Se cerraron las votaciones 7777 Mensaje de texto Con el nombre de sus favoritos Se puede ganar hoy Doblamos el premio Un millón de pesos Y puede votar por Madriela Martán Stanley Bison Y Sergio Carlas Ay, ay, ay Señores del jurado Buenas noches Tito Beltrán Hoy día usted pone Dos finalistas de 3 Se siente Con el pecho inflamado Está orgulloso Estoy muy orgulloso Del trabajo Que han hecho Mis cantantes Se han preocupado Se han preparado Y verdaderamente Lo hacen Muy, muy bien Muy bien ¿Les dijo algo en el camarín Brevemente A los dos ¿Algún consejo? Sí, trabajamos un poquitito Hoy día a las 6 de la tarde En la preparación Justamente De la pre-gala Y antes de salir A comenzar El factor X Muy bien ¿Cómo? No, no, muy bien Dije, muy bien Ah, ya me quiere cortar ya No, no, muy bien Es como Qué bien lo que está diciendo Ya Qué genial Los preparé Los preparé Muy bien hoy día Así que Zeta Cuidado Cuidado Karen Dogenbaile El aplauso para nuestra reina Huachaca Que hoy Está 100 participantes Perdiste el día jueves A MB&J Pero, ¿cómo ves? Zeta o Tito hoy día? Estuve con los 3 finalistas Julián Y la verdad que está más ansioso Que nervioso esta noche Yo creo que se viene una final De alta, altísima calidad Lo único que yo quería Era no estar en el medio De estos dos personajes Que la semana pasada Tuvieron en control Pero aquí me tocó Estar en el medio Y la verdad es que Yo creo que todo lo va a decir El público En esta oportunidad Está muy difícil Y a esperar Estás bellísima Estás bellísima Te lo había dicho antes Muy bien Dime por qué Dime por qué Pronto Buenas noches Señor Zeta Bocio Oiga Usted hoy Zeta me acaba de anunciar Que se queda a vivir en Chile Zeta Brevemente Stanley es el participante Más pequeño de todos Estaba muy nervioso el jueves ¿Algún consejo para hoy? No, en realidad Yo creo que Stanley En realidad ya ganó O sea De alguna forma Los votos Los votos mucho No me preocupan Me parece que La tarea está cumplida Hemos hecho Un gran espectáculo Hemos Lo que hemos visto recién Hemos dado Nuevas caras A la escena musical de Chile Y de alguna forma Yo ya me veo Con una satisfacción muy grande Hoy es una noche Muy vibrante Los contrincantes Son muy parejos Pero él tiene El factor X Hay mucha tensión Señoras y señores Comienza la competencia La primera de tres rondas Tito Beltrán Debes presentar A tu primera participante En la gala anterior El público La voz La ovacionó De pie Una de las mejores Cantantes Es la única mujer En competencia Madriela Marchand